Todo mundo está viendo Estado de Gracia, la serie que retrata la guerra del narco en México como es. Y porque tú lo pediste, te presentamos Estado de Gracia, el maratón. Participa en el concurso, mira, comenta y gana 500 dólares por cine latino. Estado de Gracia, el primer maratón, sábado 28 y domingo 29 de julio, a partir de las 6.30 pm, 3.30 pacífico, por cine latino. Gracias.